Lo que tienes que hacer para ensanchar las caderas y reducir la cintura. En un solo video tendrás la respuesta a tus preguntas, además de la solución eficaz, real y verosímil. Como nunca antes lo habías visto, lucir unas caderas más anchas, más pronunciados y una cinturita podrá hacerse realidad al fin. En este video te contaré a detalle todo lo que deberás hacer al pie de la letra para lograr que tus sueños se hagan realidad. Luce la figura que tanto tiempo deseaste con tan solo hacer los siguientes ejercicios. ¿Quieres conocerlos? Quédate hasta el final y así no te puedas perder ni un solo instante de los tips, ejercicios que hará que logres tener la figura de tus sueños. Pero antes de comenzar, quiero darte la bienvenida a Vida Saludable. Si para ti es muy importante el cuidado de tu salud, te animo a suscribirte al canal y actives la campanita de notificaciones para que recibas nuestros tips de salud, belleza, moda y más. Ahora bien, sin mayores preámbulos, comencemos. Ensanchar tus caderas es posible y tener una cinturita tan pequeña también lo es. Tan solo debes poner en práctica de forma inmediata los ejercicios que te contaré. Y tus amigos y familiares después de un par de semanas no podrán creerlo, porque tu cambio será despampanantemente notorio. Los cambios se harán ver. Sin duda, hazlo al pie de la letra y logra exitosos resultados. Ejercicio número 1. Sentadillas. Sabemos que este es un clásico de los clásicos. Es que no podemos evitar hacerlos, ya que son claves para poder levantar y tonificar los glúteos. A su vez, que ensanchas caderas. Defínelas fácilmente, haciendo tus sentadillas. Para obtener óptimos resultados, te recomiendo añadir un par de mancuerdas para que las sujetes en tus manos. Y así puedas promover un mejor trabajo. Y por ende, un mejor resultado. Separe un poco las piernas, flexiona tus rodillas y desciende lentamente el cuerpo en vertical. Como si fueras a sentarte. Y listo. Retorna a la posición inicial y repite este mismo ejercicio, realizando 3 series de 10 repeticiones cada una. Ejercicio número 2. Zancada lateral. Mantén una posición erguida, con las piernas ligeramente separadas, de modo que tus pies queden a la altura de la cadera. En dicha posición, trata de levantar el pie derecho y dar un paso hacia la derecha. Flexiona la rodilla con el fin de conducir hasta la pierna derecha todo el peso del cuerpo. Y vuelve a la posición inicial. Repite el mismo movimiento con la otra pierna. Ejercicio número 3. Elevación lateral. Recuéstate en una colchoneta sobre un costado y eleva la pierna superior, soportando arriba por unos instantes. Repite 7 veces con esa pierna, luego cambia de posición y ejercita la otra. Y listo. Ejercicio número 4. Abdominales básicos. Definitivamente este ejercicio no puede faltar. Échate sobre una colchoneta, flexiona las rodillas y apoya los pies sobre el suelo. Desde esa posición inicia tus abdominales básicos, tal como lo observas. Puedes también colocar las manos en la nuca, pero trata de no ejercer presión, pues podrías lesionarte. Realiza hasta 50 abdominales a lo largo del día. Los resultados serán maravillosos. ¿Lista para iniciar este reto? ¡Anímate! Y no lo dudes más. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de una personita haciendo ejercicios para saber que estuviste con nosotros hasta el final. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para que recibas los mejores contenidos en salud, belleza y mucho más. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.